Sí, no mames, güey, ah, no, ya, pinche hype de esa peli, que viene, viene para mayo, ya faltan, ¿qué? Estamos en febrero, marzo, abril, faltan dos meses y algo, y con el segundo trailer, el, se volvió loco el internet, güey, con el, con el, este, trailer, ¿no? No sé cuántos millones de visitas tenga el trailer, déjenme compartir, ¿dónde está? Acá, permítanme, ahí está, ¿no? Bueno, este es el trailer, no lo voy a poner, obviamente, porque si no nos quitan el, nos bajan, pero, ajá, este es el oficial, mira cuántas visitas tiene, 36, 36 millones, 286 mil, 159 visitas. Y es un trailer. Creo que hay otro, creo que hay otro, otro portal, no recuerdo qué, este canal, mande. Puedes ir pasándole como las imágenes hacia la derecha con tu teclado. Ah, sí, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí lo pasaron. Sí, 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 entonces, este, creo que hay otro canal de YouTube donde lo, lo, lo publicaron en el momento del Super Bowl y explotó, tiene muchas más visitas que 36, creo que hasta más de 100, más de 200 millones de visitas. ¡Hala madre! Y sí, porque, puta madre, sí mostraron cosas bien chingonas, güey, por ejemplo, cosas que pensábamos que no iban a pasar o que no iban a estar. Bueno, para empezar, obviamente, el director Sam Bramil, que dirigió las primeras de Spider-Man. Pero una de las cosas chingonas, hay dos cosas importantes que aquí quiero mostrarles, a ver si lo puedo ver aquí, es, la primera es que ya se confirma que va a salir, va a salir en este multiverso. Es que así al final, ¿no? Ya sé quién vas. Bueno, primero aquí, que es un, entra en una sala, porque obviamente atrapan a Doctor Strange para que pague por, por el desmadre que hizo por el multiverso, ¿no? No sé si vieron Loki, en Loki se, se muestra esa, que había unos guardianes del tiempo y que si tú, este, te movías en el tiempo, eras un divergente, ¿cómo le llamaban? Una persona que se salía de la línea del tiempo que estaba establecida, te tenían que agarrar y te tenían que borrar, ¿no? Porque eras una, una variante, le llamaban. Entonces este güey se desmadre con el multiverso, no sé, entonces este güey lo agarraron y lo meten a una sala, güey. Entonces se confirma que esta sala, güey, es de unos, bueno, de personas en el universo, en los multiversos, son personas relevantes, así las más, este, importantes del universo Marvel, las mentes más brillantes, por así decirlo, que se llaman los Illuminati. Entonces hay un cómic de Marvel que se llaman Illuminati, ¿no? Y entonces esta sala de güeyes, entre ellos está, por ejemplo, bueno, en el cómic, aquí no sabemos qué va a estar, pero, por ejemplo, en el cómic está Tony Stark, güey, por ejemplo. Está Bruce Banner, está, y está este, ¿cómo se llama? Charles Xavier, exactamente. Charles Xavier de los X-Men, güey. Y entonces aquí ya se confirma por fin, güey, que sí, güey, ya van a unir ahora sí el universo de los X-Men con el universo de Marvel, güey, con el MCU, ¿no? Universo cinematográfico, güey. Oye, Rodo. Ya se van a unir, qué chingón, mande. ¿Y cómo se supo que se va a unir? Fue por la voz, ¿no? De Patrick Stewart. Porque aquí, güey, alguien le está hablando a este güey y ya te vamos a decir... No viene la traducción. Te voy a decir la verdad. Ajá, debemos de decirle ya la verdad. Y el que está hablando es la voz del actor que se llama Patrick Stewart, el original de Xavier de los X-Men, güey. Entonces ya se confirmó, ya está en el cast, güey, ya lo vi. Entonces es este güey, ahí se ve, ¿no? La pelona. Y eso está bien chingón. Pero también, entonces, por lo que te acabo de decir de los Illuminati, que está Tony Stark como que se está como queriendo confirmar de que sí iba a haber un Tony Stark de otro universo, güey. Y mucha gente está diciendo, güey, entre estas escenas... Me voy a adelantar también, porque esta ya la vimos, ¿no? Sí, dale, dale. Obviamente hay varios Doctor Strange, eso ya lo habíamos visto. Es Strange Supreme, ese, ¿no? El malo. Ajá, no, ese es Strange Supreme, creo que sí. Ajá, sí. Aquí, güey, en esta escena, que está explotando, que está entrando alguien, un ser. Sí. Ah, no se alcanza a ver. Como... Ah, ya sé. Entonces la gente está diciendo, ¿quién puta madre es, güey? No sé, no se alcanza a ver. A ver, es que no latino. Y está peleando con Wanda, güey. Ajá. Y este ser, o sea, debe ser alguien, esta cosa, este ser. No se sabe exactamente quién es, güey. Hay un montón de teorías. Ajá. Obviamente desde que es Jessica Rambeau, que es como la... Que sería la... Mónica. Mónica. Perdón, Mónica Rambeau. Ajá. Que sería la... La capitana Marvel, pero en otro multiverso, ¿no? Ajá. O que es lo que todos queremos que sea, güey. Sí, que es el... Esta, esta, aquí está. Ajá, ahí está. Que es este Iron Man, que es el Iron Man de otro multiverso y que es el... Superior Iron Man. Superior Iron Man, ¿sí se llama? Superior Iron Man, ajá. Exacto, que es un ser... Ahí por ahí leí la reseña de los cómics, ¿no? Es un güey que es el Tony Stark, pero sin límites, güey. Ya ves que en Marvel el Tony Stark tiene conciencia y todo lo que... Se le hacen ver que no, güey, está mal lo que estás, quieres hacer, ¿no? Desde poner un pinche defensa de robots alrededor del mundo y que él controlara todo, güey. Todo el... Que era Ultron, ¿no? Como lo que hizo Ultron. Entonces que este Tony Stark lo hizo, güey, ¿no? Este... En este multiverso. Y se supone que es un hijo de la chingada y que según está defendiendo las cosas, pero es un dictador y no sé. Ajá. Y entonces se supone que es eso. No se supone decir profeta. Ese hermano dice que yo soy un profeta. Ajá. Ajá. Entonces, ese no se sabe quién es, güey, pero esas son las teorías, ¿no? Tal vez que pueda ser. Y pelea contra Wanda y por eso van por Wanda para que le ayude al Doctor Strange, ¿no? Y bueno, ya hay muchas otras cosas, otros detalles que se ven bien padres, güey, ¿no? Este es el... Este dicen que es el... ¿Cómo se llama? Shuma Gorat. Shuma Gorat. Shuma Gorat. Sí, sí, me acuerdo por... Ajá, sí, güey, en la maquinita, güey, sí, me acuerdo un chingo. Capcom vs. Street Fighter, ¿no? No, Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom. Y pues ya, ¿no? Se va a volver la enemiga esta... Se va a volver mala, ¿no? Esta... Dicen que de los villanos es... Ya vimos al... Se llama Strange Supreme. Sería Wanda, Shuma Gorat y a lo mejor Mordo. Mordo es el que también estaba entrenándose con... Con este Strange, cuando estaba... Bueno, en la primera película, el morenito, que lo manda a la verga en la película. No sé si lo ubican. No, no me acuerdo. Bueno, ese güey también se habla de que puede ser el villano. Otro villano, pues mira, este Doctor Strange, güey, este es el zombie, ¿no? Zombie Doctor Strange. Ah, va a haber un zombie, ajá, como en What If, ajá. Lo había visto, sí. Se ve bien perro, güey. Se ve bien cabrón, güey. Es el final, ajá, sí, el final del... ¿Cómo hace la...? Está haciendo el truco ese que hizo Doctor Strange contra Thanos, pero en zombie, ¿no? Así. Ajá, güey, se ve lo que... Se ve bien cabrón, güey. De hecho, la escena donde se empieza a transformar, güey, también se... Se ve mamón, ajá. Oye, Rodi, te faltó de los Illuminati. ¿Quiénes más pueden salir? ¿Quién más? Es que no recuerdo, tú dime. Ah, este... Bueno, igual, rumor, ¿no? Pero a lo mejor también, no solo va a abrir el universo X-Men, sino que a lo mejor también entra ya el universo de los Fantastic Four, los cuatro fantásticos. Ah, sí, es cierto, el líder de ellos, ¿no? Red Richards. Ajá. El que se estira, güey. El que se estira. Sí, pero... Bueno, él es un Illuminati. Él es un Illuminati. Puede que revivan ese, porque qué porquerías de películas han hecho, güey, con los cuatro fantásticos, peor la última. Y puede que aquí se reviva, sí, eso también está padre. También está la teoría, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, hay teoría. Ojalá que sí, güey. Ojalá que no estaría mal. Nada más que ellos son de Fox, ¿no? Así como Spider-Man es de Sony. Sí. X-Men, creo que... Ya sabes que no son todos los derechos. De los X-Men, creo que son de otra compañía, no me acuerdo. Y Fox es, este... Estos cuatro fantásticos. Que ahora Fox, obviamente, pues ya es Disney. Ah, es que sí tienen así como su pedo aparte, ¿no? Porque, por ejemplo, la película esta de Spider-Man, creo que no va a salir en Disney Plus. Disney Plus. Creo que va primero por donde ellos decidan y a lo mejor lo agarra Netflix. O sea, tienen como el derecho de venderlo a quien quiera. Algo así. O sea, todavía no tienen los derechos completos Sony. Ah, vale madre donde lo pongan. Tenemos todas las plataformas y madre, no hay pedo. La vemos por donde sea. Entonces, no, entonces esta madre, sí. Le dio... O sea, creo que al mismo tiempo, ese fin de semana, sacaron un como un trailer. DC sacó un trailer así del nuevo universo. Ah, sí, no. No, nadie lo peló. O sea, vieron la comparación de... Millones de visitas para el trailer de Doctor Strange. Y el de DC, o... Mínimos... Máximo 100 mil visitas, güey. Así bien poquitos. Sí, muy, muy... Es que, güey... Bueno... Están haciendo cosas chidas, güey. La verdad, los productores sí están... Están escuchando a los fans. Sí, está muy mamón. Es fanservice. Y lo que te quería también decir era de... Bueno, les quería decir... Igual, regresando a los Illuminati que me traumaron... Es que Doctor Strange, según el cómic, también es un Illuminati. Entonces, por eso es que a lo mejor lo de... Le tenemos que decir la verdad, ¿no? Y, este... Dicen que un... Bueno, dice ahí en lo que yo investigué... No estoy seguro. Digo, yo no soy fan de cómics. Apenas estoy metido con las pelis. Que Black Panther también es un Illuminati. Pero, ¿a poco van a meter ahí a... Al actor... No, no creo. Yo creo que primero tienen que definir quién es... Y quién va a quedar de Black Panther y eso. ¿Pueden mover eso, ah? Ahorita no creo que salga. Y por eso es que salió tan fuerte lo de... Lo de este... Tom Cruise. Porque... Iron Man sí puede ser como revivido. Sí, por el multiverso, en otro universo, claro. Y también dicen que Tobey Maguire... El Spider-Man va a salir, güey. Ah, sí, tienes razón. Por ahí dice, no sé, está bien raro. Hay que verla, ¿no? Igual que Spider-Man va a estar hasta la madre todo. Sí. Es que chido, ¿no? Pues eso es lo que tenemos, Chivatuco, de la peli, del trailer.